¡Hey! Bienvenidos de vuelta a mi canal. Yo soy Aline y hoy vamos a hacer un nuevo video reaccionando a esta nueva serie que está apareciendo acá. Ustedes saben que mi inglés es muy feo y no puedo pronunciarlo, pero está apareciendo aquí y esta serie ustedes ya deben de saberlo. O sea, si ustedes están interesados en este tipo de series, ustedes ya deben de saber de esta serie porque es muy famosa, se volvió muy famosa. Esta serie se estrenó el año pasado, exactamente en el mes de noviembre y es que tiene 12 capítulos, vamos en el capítulo número 10 hasta ahora. Y es que, déjenme decirles, ustedes deben de saber que yo ya había subido reaccionando al capítulo número 1, pero desgraciadamente YouTube no lo baja. Ya lo intenté subir dos veces, pero YouTube no lo baja. Pero bueno, vamos a aprovechar que YouTube no lo bajó y vamos a reaccionar hoy al primer capítulo 1 y 2. Al primer capítulo, pues sí. Al capítulo número 1 y 2. Vamos a reaccionar y de ahí vamos a reaccionar todos. De aquí a que tengamos otra serie que ver, porque recuerden que salen todos los sábados a las 11 horas en hora tailandesa. Con el video. Ah, ojo, dato, aquí, para quien no nos haya visto, esta serie sale en YouTube, en su canal de Edo Factory, ahí puedes encontrar todo su trabajo que han venido haciendo y puedes encontrar obviamente la serie. Que está dividida en partes, porque la serie dura bastante, dura más que Estúpen Guay, que yo, yo en lo personal pediría que duraran así igual los capítulos de Estúpen Guay. Pero bueno, en esta vida nada se puede. Pero les aseguro que se les pasa muy rápido los capítulos. Yo siento que no dura nada, pero bueno, vamos a empezar a reaccionar y vamos a empezar a poner el capítulo número 1. Vamos a adelantarle al intro, porque es copyright, ¿no? Estamos, está empezando con el paisaje de la ciudad, que a mí me gusta todo esto, recuerden que a mí me gustan todos los paisajes que pasan, porque se me hace muy bonito y cómo lo hacen. Aquí vemos que está alguien y está, a ver, no, es la protagonista, que es la chica que se llama Mon. Todos los capítulos están traducidos al español o a otro idioma, solamente hay que ir a la parte donde dice subtítulos y ahí te aparece. Ok, aquí vemos a Mon, que ya como ustedes saben es fan de Sam, que así se llama. Acá, ojo, tengo que poner un cuadro aquí de interrupción, porque es que salió sin zapatos y dije, ¿a poco se va a ir? Y cuando lo vi por primera vez dije, ¿a poco se va a ir sin calcetas? Esto ya lo había mencionado en el video anterior. Pero recordé que son como culturas de ellos, entonces el no es tener zapatos dentro de las casas hasta que salgan. Pero bueno, les decía que entonces es fan de Sam y siempre la ha seguido desde la niñez, ha seguido como su carrera, o sí, su carrera o su vida. Y de hecho fue a la misma escuela, se graduó de lo mismo y de hecho aquí, este, y según me entiendo va a ir a la misma, va a trabajar en su empresa, porque Sam tiene una empresa. Digamos que es el rico y el pobre, Sam es la rica y Mon es la pobre, más o menos así. Ahorita vemos que está con su amiga y están hablando precisamente de Sam. Y básicamente ya la adora, la admira y yo creo que nació el amor ahí. Ok, aquí vemos que está recordando 13 años atrás, o sea, sé que se conocen desde niñas. Se conocen desde niñas, la chica que, bueno, la niñita que vemos que se acerca al perrito. Que dato curioso, el perro creo que le pertenece a la actriz que es de, que le hace de Mon. Ah, mira, ahí llega y la que se aparece, que detiene el carro, es Sam. Y según yo se llevan de diferente, no según yo, aquí se ve que se llevan de diferente edad, porque Mon se ve más chica que Sam. Entonces, a lo que yo creo que quiero pensar es que se conocieron en la escuela primaria, podría, podría ser eso. Tengo que decir que yo nunca me imaginé ver este tipo de series. He tenido la oportunidad de ver varias series de, series de, del continente asiático se puede decir, pero nunca había visto una que me llamara tantísima la atención. Ok, aquí vemos a... A la maestra de Sam, que no tengo el nombre. Es que se me complican los nombres. Pero es, también es mamá de Mon. Y ahí les está platicando que el perro le pertenece, pero que no la dejan tener perros en casa. Entonces, ahí Mon le dice que si ella, ellos lo pueden cuidar, o básicamente ya se lo quedan. Pero obviamente va a ser de Sam, el perro. Y su mamá accede a ayudarla. Y ahí ya se creó un vínculo. Por eso el perro que tienen es como muy... Un símbolo, yo creo, de Mon hacia Sam. Es como el recuerdo que tiene de ella. Y dijo, hermana, yo le voy a nacer propias. ¡Ay, Dios! ¡Qué giro tan grande! Esa ternura. Tengo que decir, el perro es muy bonito, la verdad. Y ahí está. Ya regresó al... Escuela primaria, ahí ya lo mencionaron. Exacto, va a trabajar con ella en su empresa. Que realmente hasta el día de hoy, no sé. Creo que se dedican así a lo de internet, redes sociales y todo eso. A la empresa que tiene Sam. Sí, yo espero que te desmayes al verla. Sí. Sí, pues sí. Ya acabamos con la primera parte del capítulo número uno. Vamos con la segunda parte del capítulo número uno. Y vemos un taxi. De él desciende, obviamente, Mon. Ahora ya próximamente me van a ver hablando tailandés. Así como portugués, tailandés. Hay mis amigos, bien portugués. Y ya quiere hablar tailandés. Ok, aquí vemos a Mon. Ya entrando a las oficinas. Esas tomas que le dan, ese empoderamiento que le dan a Mon. Está muy genial. Ahí ya vio la foto de Sam. Se embobó. Hablándole yo ya ni la pena. Aquí ya le está presentando con todos. Y empezaron a hablar en inglés porque por lo regular llegan en extranjeros. Y entonces en esos países sí o sí tienen que hablar inglés también. Es como el oficial, el que todos debemos de hablar cuando vamos al extranjero porque por lo regular uno entre un millón yo creo que es el que habla o aprende a hablar este tipo de idiomas. Pero según aquí, Mon es parte tailandés y tiene un poco de británica por parte de su papá. Y en la vida real eso es real. Ella tiene, por eso ella no se ve tan asiática porque tiene orígenes europeos. Aquí le están terminando de enseñar la empresa y llegan a donde está su oficina de Sam. Hasta es que a los días les dan de estar ahí. Es que según aquí es muy temida, Sam es temida entre los empleados. Ok, aquí ya le está diciendo que Sam, es que le dicen Lady Sam, yo le voy a decir Sam de ese caso. Sam puede ser una persona fría. Y sí, puede ser muy hermosa. Y sí, es hermoso. Ok, aquí llegó un carro amarillito. Y en ese carro, por supuesto que es Sam la que llegó. Y me encanta porque mientras llega, baja y le dan esa presentación a Sam. Una de sus empleadas le está contando cómo es y le da esa presentación padrísima. La pasan a ella, pasan a Sam. Y me encanta cómo le dan esa entrada, los carros se detienen, va caminando. Es padrísimo, muy bien. Obviamente Mo la conoció de la niña y dijo, ay, está gritando el que hace la limpieza que ya viene. Y todos corren, está padrísimo cómo le dan esa personalidad de fría, calculadora, sin sentimientos. Y la realidad es que sí tiene sentimientos y es otra persona. Pero más adelante se va a ver mientras van recorriendo los capítulos. Ahí va subiendo las escaleras. Y Mo no sabe qué hacer, se quedó ahí parada. Ahí está, ya entró. Ya entró. Ya se van a ver por... Después de 12, 13 años se van a volver a ver. Ahí va el camino hacia ella. Y Mo se pone nerviosa. ¡Se está muriendo por dentro! Desde ella, Mo baja la mirada. También te pregunto a qué razón. Eso quiere decir que no la reconoció para nada. Y el grito que a qué razón y todos los mundos se enfriegan, se levantan y dicen a qué razón. Y su cara de satisfacción. Cinco minutos para ir. Ok, creo que es su líder porque básicamente la obedecen. Está padrísimo la personalidad que le dan a Sam. Y ni siquiera reconoció a Mon. Simplemente llegó a mandar, decir que tienen junta y ámonos. Ok, aquí ya todos se juntaron. Ya están en junta. De juntas me gusta. Cómoda. El estilo que le dieron a la empresa es muy buena. Por eso digo que tienen como esa empresa de redes sociales. Aquí ya está dándose un diálogo que no puede haber relaciones entre una pareja. Bueno, o sea, dentro de la empresa no puede haber una... Como toda empresa, ¿no? No debe de haber relaciones sentimentales dentro de la empresa. De mon es como de desconcierto. No está entendiendo absolutamente nada. No entiende nada. Todo porque sí, efectivamente, encontró una pareja ahí sentimentalmente. ¡Los cachó! ¡Señores, los cachó! Ahora que fue una tremenda satisfacción total, Dios de mi vida. Su amor, pero Sam es firme con su bestia. Y, repito, Mon está desconciertada. ¿Desconcierto? ¿Por qué? Pues porque no entiende, ¿no? Ella se quedó con esa imagen de noble, de... Alguien bueno. Y encontrarse con esto sí la sorprendió bastante porque no esperaba que fuera así. Pero todo tiene un porqué. Echó a la parejita y hasta le dio su liquidación. Ya comprobamos que sí, Sam es fría. Y que todo el mundo le teme. Acabó la segunda parte y vamos con la tercera. Siempre tiene cuatro de cuatro. Es decir, tiene cuatro, 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 este... Partes. Ok, aquí vemos a Mon. Que sí, tiene una desconcertación tremenda porque no entiende... ¿Por qué Sam es así, no? O sea, es como muy... Ya terminó su turno. ¡Wow! Yo quisiera terminar mi turno así de rápido. Platicando con la... Este personaje, que es el que le hace de limpieza, es todo un personaje. Me encanta, es muy chistoso. Y aquí le está pidiendo... Pues ya que estás aquí, ya que estás pidiendo, Fab, este... Este... Ofreciéndote, pues ya bate las cosas, ¿no? Y la Mon es muy linda, muy dulce. Entonces es guapa también, claro, sí. O sea, las dos, tanto... Sam y Mon son muy guapas. Pero Mon es la que es la dulce. ¡No puede ser! ¡Ya se encontraron! ¡Por Dios! Y Mon se está muriendo por dentro, señores. ¡Señores! Se está muriendo por dentro. No, no, no. Ay, es genial esta escena. Ay. Ya se dio cuenta. ¡Otra vez! Les encanta hacer este drama. Dios de mi vida y a nosotros también nos fascina. Esas miradas que se avientan. Ay, pobre de la Mon le está jalando sus cabellos, está por su pulsera. Ay, le va a cortar su cabello. 5 millones. Esta pulsera vale 5 millones, señores. Yo podría vivir con eso. El cabello. Ahí está, ya se sapo. Entonces, básicamente es fría, calculadora y solamente le interesa el dinero y ver sobre los demás, ¿no? Pero es una máscara que se pone esa. Y entonces aquí Mon se decepciona porque, pues, todo lo que se imaginó, todo lo que ella pensaba y tenía la perspectiva de ese gran día, pues, vino abajo. Porque, pues, no fue todo lo que, no fue nada de lo que esperó, ¿no? En primer lugar, no entrar en la empresa y darse cuenta que los empleados les dan, les da terror, Sam. Ver la personalidad de Sam. Ver cómo es fría, sin sentimientos, calculadora. Y, por supuesto, lo que le dolió más o lo que le pudo más a Mon es que no la reconociera. Entonces, sí fue como un shock, una idea y que, pues, todo lo que ella pensaba se vino abajo, básicamente. Porque, pues, nada de lo que ella esperaba resultó, ¿no? Y entonces aquí vemos que ella le está platicando a sus papás todo lo que pasó y que, básicamente, ella pensaba que era una broma porque no podría creer que aquella niña que conoció hace 12, 13 años se haya vuelto así, ¿no? Cuando ella lo conoció noble, carismática, de buen corazón. Y, obvio, sí lo es, pero ya mencioné que es como una máscara que se pone. Ok, aquí su mamá, ok, ya entendí, ya entendí, ok, aquí su mamá le dice que por qué no va y le dice a Sam quién es, que es hija de ella y que, ok, rato, aquí el perro no es, no es el de hace 13 años, creo que él ya falleció, pero sí dejó un hijo que es el, el hijo del perro que vimos en el recuerdo y que le dice a su mamá que por qué no se lo lleva. Entonces, acá su papá le dice, bueno, no, creo que es su padrastro, le dice que, pues, si no reconoció, si no la reconoce a ella, cuándo y menos a un perro, ¿no? Y mom, pues, no quiere, pues, irle a decir eso y decide que si no funciona se va a ir a Europa a trabajar, ¿no? Entonces, básicamente es eso y sí, pobrecita, ¿no? Ella tenía una gran expectativa hacia lo que iba a ser su día de trabajo y resultó todo lo contrario. Entonces, pues, pues, pobre del amor, porque es linda, es buena niña. Y entonces aquí vemos a Sam platicando con la abuela. Dios mío, esta casa es como, no es casa, es mansión, qué gran mansión. O sea, ahí caben como por 10 caben esa casa, hasta más. Es muy grande, es gigantesca. Sí, sí, tiene mucho dinero. Ok, creo que va a ir a ver a su abuela. Vendrá Sam. Todas mías. Y la abuela tiene una cara. Esta parte me encanta. Cuando pasan a Sam de adulta y luego dan un torno de cómo antes era su vida de chica. Y luego entornan y regresan a lo de, ya cuando está grande. Y entonces, si ustedes ven su mirada al principio cuando entra poderosa, ella está fuerte. Y entonces ahorita vemos su cara de, como de temor, desconfianza. Y eso pasa. Entonces, eso es una, lo que ella presenta en su empresa es como su máscara. Porque fuera de, es muy distinto. Y entonces, viendo a la abuela, si es tremenda la abuela, vean su cara de tristeza. Y ella le está diciendo que quite la empresa y que se dedique a lo que radicalmente muchos piensan que solamente es mantener a su casa, tener esposo y tener hijos, ¿no? Y entonces ella le dijo que le pidió 5 años para tener su empresa. Y entonces dice que ella quiere que se siente orgullosa, pero su abuela no, ella aferrada, aferrada que se case. Y entonces creo que tiene más hermanas porque dijo que no decepcionara como las otras dos. No, su abuela sí se ve que es tremenda de esas señores, que a fuerzas se hace lo que ella dijo. Y básicamente, yo creo que, no, no, Sam tiene como ese temor hacia su abuela porque se vio, se reflejó. Y entonces aquí estamos viendo que pone en otro lugar. Y sí, aquí tenemos el galán de Sam. El abuelo, o por supuesto que el abuelo eligió. Le pide el postre. Tiene como 5 empleados ahí. Y si ustedes se dan cuenta, en la cara de Sam se ve esa tensión, esa... Esa incomodidad, vaya. Y ya se está viendo los postres, la abuela, para su boda. Y la Sam, es la tensión, su incomodidad se refleja al mil, porque no quiere casarse. Ahorita su fijación es su empresa. Y solo le falta un año para cumplir esos 5 años que le pidió la abuela. Ok, por lo que entendí, Sam está como entre los 29 y 30, entonces Moon debe de estar entre los 20 y 25 años, porque se llevan una diferencia de edad. Ok, ya entendí por qué la apoyó, porque son socios dentro de la empresa, son socios. Entonces, básicamente, pues sí, creo que aquí le queda claro que no lo quiere. Otra mansión, que es la casa de Sam. De hecho, tienes que vivir esa casa, está muy... Bueno, creo que está más grande la de la abuela, pero esta también. Y tiene de todo. ¡Ay, por Dios! Aplauden, se encienden las luces. Yo quisiera aplauder y que se encendieran las luces, pero ni a eso llego, muchachos. Y qué... ¡Ah, qué elegancia! ¿Cómo sirve el vino? ¡Qué elegancia la de Francia! Puede comprar 10 casas sin problema, sin problema. Es muy rica y su casa es muy bonita. Mansión, digámoslo mansión, es muy bonita. Está pensativa en la bañera, está recordando todo lo que dijo. Y entonces aquí, entonces vimos un lado de Sam, vimos el lado de Sam, que básicamente es frágil. Y sí, pone esa imagen dentro de su empresa para que sea respetada, para que todo el mundo la respete. Pero dentro de ella sí hay esa bondad que Moon mencionó al principio de la serie. Entonces vemos que aquí ya está la empresa. Ya está poniendo cartas en el asunto para que no se cierre esto. Ok, sí, a ver, vamos a ver. Tiene una empresa que se llama Diversidad, su empresa, y es una página, pero aquí va a abrir otra. Entonces se dedican más o menos a las redes sociales. Y ahí les está dando la presentación. Esto lo hace por la promesa que le hizo a la abuela. Ella no quiere cerrar, ella quiere seguir adelante y entonces necesita como que impulsar la empresa. Porque si vimos anteriormente, dijeron que no daba la empresa, pero ella está cerrada. Entonces aquí les está explicando el tipo de página que va a abrir. Pero eso sí, quiere ideas, ella quiere ideas. Y todos empiezan a dialogar ahí. Y por supuesto, la que va a resaltar es Moon. Y ella quiere respuestas. No se queden callados. Dele, dele, muchachos, dele. Ahí está la primera. No, yo no hablaría. A mí me daría miedo. Ahí le están dando ideas. Pero son ideas sin fundamentos. Es decir, sin una idea más allá completa, por así decirlo. ¿No? El personaje le quedó bastante bien a esta chica. Exige un trabajo y le exige con respuesta inmediata, ¿no? Le está pidiendo una respuesta y ya los está presionando tanto. Pero no, o sea, sí es ella. Pero ella ejerce esa presión porque ella también tiene la presión de la abuela. Entonces, si no hace nada, tendrá que cerrar la empresa. Entonces, no queremos eso. Son horas, familias, son años. Y siguen hablando de lo mismo. Pero repito, es por la presión que ejerce. Y yo ya me hubiera dormido porque es una junta muy godín. Ya todos se ven cansados, hartos. ¡Estoy harto! ¡Lamón se preocupa! ¡Ay, ya habló! ¡Ya habló! ¡No hables, hija! ¡No hables! Ya les dijo que ya, o sea, que ejerce la presión, que no les está dando el tiempo suficiente para asimilar y recaer las ideas, ¿no? Aterrizando, le he dicho. ¡Ya la desafió! Le dijo que ya los dejara salir. ¡Andas, tómala! Y la otra es, no, espérate, no digas nada, mija. Te van a dar el cuello. ¡Ay, malas, amo! Se va a hacer caray ya. Ya cayó a la otra y le está preguntando a Mom. Y la Mom es muy segura. ¡Agarra valor, hija! ¡Agarra valor! Y ahora llamó a su oficina. Y la Mom teme, o sea, teme. Ok, aquí ya acabó la otra parte. Vamos a la última parte del primer capítulo. Ahí está el Yaza. Ya vemos que ya entró Mom y le dijo que sí, no sé si tenía miedo. Y entonces aquí les ha dicho que durante los cuatro años que lleva ahí, nadie se había atrevido a hablarle a Super Mom. Es fuerte. ¡Agarra valor! No sé de dónde agarró a valor porque también no le teme, pero le pone nerviosa porque está enfrente de él. Ahí está, ahí están hablando. Los looks que le ponen a Sam son geniales, le quedan perfectos. El que dijo que si hablarle así quiere que la despida. Todavía ni empieza a trabajar y ya la están despidiendo. Aquí es lo que dijiste, que todavía no empieza a trabajar y ya la quiere despedir. Ok, ya le pidió la idea. Sí, tal cual, ya le pidió la idea. Y ella, sí, yo te voy a dar la idea. Y claro, ya tiene vida aterrizada. Andas, ya le está dando todo un pergamino. Y yo creo que Sam no se lo esperaba. Pero no salió lista, no salió lista la mom. Ahí está. Mirad. Y mom baja la mirada para no verla en los ojos. Y ahora, ya, dijo que se perdió. Básicamente sí la impresionó, porque a mí no me digan, pero sí le impresionó lo que le dijo. Claro, 100% sí o sí. Les están diciendo ahí que qué pasó y mom les contó y no le creen porque pensaron que la iba a regañar o la iba a despedir o algo así por el estilo. Pero no, es que mom es otra onda. Supo por dónde llegarle. Ya salió. Y todos huyen, me encanta cómo le huyen. Es muy gracioso. Ni la dejó comer. Mija, no la dejas ni comer. La impresionó. Y ya le dio el cargo. De que va a manejar ese proyecto a ella. Y todos están impresionados, sí. Le dice que sus ciudades no son sobresalientes, pero recordemos que ahí hay una parte más adelante que dicen que todo lo que mom dice al revés es como un verso. O sea, si le dice que no le gusta es que le encanta. Entonces, básicamente le dijo que sí le gusta, pero sin que ella se enterara. Tiene que ir a su oficina todos los días a presentarla. Bueno, o le gustó, o de verdad. Igual sí le gusta, sí le gusta. Si le va a empezar a gustar, muchachos. Obviamente le dio un lapso porque tiene que conseguir 500 likes. Si no, cuello. Le dan cuello al amor. Ok, aquí vemos que ya le van a festejar por ser nueva empleada. Se topó con la Sam. Entonces eso quiere decir que también me invitaron a la Sam. Creo que es parte o tradicionalmente de la empresa. Le espanto. Su personalidad de Sam es. Ay, o sea, le aplaudo mucho a la artista porque lo hace espectacularmente bien. Y ahí está, poniéndose nerviosa al amor. O sea, no se ha muerto porque de verdad, a ver. Les está, le estás estorbando, mija. No te estás ayudando. Ese cruce de mirada. Ese cruce de mirada. Te mata. No, mami, no bajes la mirada. O sea, baja la mirada y dices... No, no la bajes. Segura de ti. Pero es que le da... Le da cosa. Como que se intimida mucho. Ah. Y yéndose a sus casas. Briagos, briagos, briagos. Aquí se dice embriagos. En México están embriagos. Hablando acerca de la regla que puso Sam. Y fue por lo mismo de que Kir y ella se pelearon y no deben de... Obviamente, todo el mundo sabe que son pareja. De comillas. Bien, briega. Ok. Me parece una exageración el cómo la actuar. Ojo, no es crítica. Pero es divertido. O sea, este, te diviertes aparte de verlos borrachos y así, ya será. Claro. Son muy buenas. O sea, la historia es muy buena. Las situaciones son muy buenas. Pero esta parte sí me... Sí me sentí un poco de exageración. Pero estuvo muy bien. Y esta parte me da muchas veces. O le agarra la cara y le dice... Estás despedido. Como se está riendo de ella, de Sam, ¿no? Sí, le dicen que todas las células de su cara están muertas. Por eso no es bien ni nada. Pero es como la máscara que pone ahí. Ahí está. Ya salió en su defensa monos. La defiende sí o sí. Y entonces se está platicando que ella la conoció humilde. Que sonreía. Amable. Y que le gustan los perros. O sea, ella sí la conoce. Sin esa máscara, ¿no? Y los otros se ríen porque conocen a la fría. Calculadora de Sam. Entonces, al que le digan que eres noble y que sonríe. Pues no los convence. Porque pues ellos tienen otra imagen, ¿no? Y entonces ya Mon se va. Y entonces, mientras se está caminando. Empiezan los recuerdos de la niñez. De su primer encuentro. Ahí está Mon. Ahí está. Y ella se quedó con esa imagen, ¿no? Va saliendo de la empresa. O bueno, más bien es como una pequeña, este... ¡Ay, no! Espérate. La van a atropellar. Aguanta. Aguanta, mija. Voltea, mija. Voltea. Y ahí la jala Sam. ¡Ay! Y la salvó. Y ese encuentro que da ese acercamiento. No puedo con esto. No puedo con esto, señores. Esas miradas. Dios de mi vida. Me emociono más que... Que si me dieran 10 millones. Tengo que decir que las veo y no paro de sorreír. Eso es algo absurdo y tonto. De verdad. Me pasa lo mismo que cuando veo a Luisa y Valentina. Exactamente así. Reaccionar al capítulo número 2, muchachos. Vamos a aprovechar esto. Vamos a aprovechar esto que ya estamos... Este... ¿Cómo se dice? Ya estamos encarregados. Encarregados. Encarregados, señorísimas, encarregados. Vamos a ver el siguiente capítulo. O sea, quedó en que a Mola iban a atropellar y la mujer no se iba a dar cuenta. Y entonces la salvó Sam. Y entonces yo me vuelvo a emocionar porque son muy bonitas. Y va... Esa tensión que se crea dentro de... Ahí. Ahí ya enamoró Mona Sam. Ya. ¿Se enamoró? Y Moncas muere. Literalmente también. Ay, Luanín. ¿Qué le dio tanto trabajo que querían aventarse para que la... O sea, la mataran, ¿no? Ay, sí los escuchó hablar de ella. Porque estaba en el teléfono y los vio y escuchó todo. Ya le dijo que es motivo de su nombre. Ya le dijo que es Mon. Ay, le dijo Mon, nena. Ay, ya... Ya Mon la mató. Y le dijo, me dijiste, bebé. Y ella... Ay, le dijo que cómo sabía tanto de ella. Y de hecho, aquí, ella le dijo que por sus entrevistas. Y ella le dice que no, porque ella nunca mencionó que le gustaran los perros. Dijo que los gatos. Y entonces dijo que es un error. Básicamente sabe todo de ella. Como que Sam se quedó pensativa. No, ahí está. Ya le pregunto que si no la conocen desde antes. Y entonces viene ese recuerdo otra vez, ¿no? Pensando a ver si le dice o no. ¿Quién es? Yo creo que si le hubieran dicho ahí quién era, así la reconoce, ¿no? Pero, pues, no sé por qué no lo dijo. Me encanta este padre. Ahí está su coche. ¡Ay, su coche tiene nombre! Ay, la tapa y... Y la Mon siente ya el amor. Es que está lindo. Cómo se le acerca ese acercamiento a esas miradas de mi vida. O sea, me voy a matar de amor yo por ellas. Bueno, ya más de lo que pasó. Porque le dio su chaquetita para que no se fuera así. ¡Ah! Y eso no lo hace con nadie. Yo creo que la trajo. O sea, desde que entró a su oficina y hablaron. Han quedado a atraparla. Pero no la acepta. Estoy llamando vieja. No, ya le preguntó que cómo se va a ir. Y, pues, sí, le dijo que iba a llamar a un taxi. Pero, o sea, le va a llamar a alguien. O sea, le llamo a un taxi en vez de que diga yo te llevo. Pero, pues, no. ¡Anda! Le pidió un taxi via el pito. Mala, papá. Me pensé que ella la lleve. Bueno, sí, pero todavía no. Todavía no es. Como pa' que se sube a su cara. La esperó hasta que llegara el taxi. Ya hasta le pidió su número. ¡Ándale! Es lista la Sam. Sabe cómo sacar el número. Ya le dijo que para que le avisara cuando llegara a su casa. Ya, desde ese momento. Ya, le gustó. Sam quiere comón. Ya, desde ese momento. Desde que le pidió su número. Pero ahí ya supimos que quería algo más que ser enviado. Y la Mon se siente soñada. Porque le pidió su número. Le dio su chaqueta que ya no se la va a regresar. Esas cosas ya no regresan. Cuando te dan una chaqueta ya no regresan. Y le pidió un taxi. Entonces se siente en las nubes esta Mon. Ok, vamos a saltarnos el intro. El intro es muy bueno. Déjenme decirlo. La canción es muy buena. La canción que aparece en el intro. La cantan ellas. Pero no podemos ponerla porque es copyright. Entonces de por sí. Si me bajaron mis dos videos que hice. No he podido subir mis reacciones. Imagínense si se fue esto. Varemos gorro, señores. Y fíjense. A pesar de que es pobre el amor. Su casa se ve grande. No tan grande como la de esa. Ni creo que aplaudas y prendas las luces. No. Pero sí se ve grande. O sea, sí, sí se ve que hay presupuesto. Ahí está la mon llegando. Con su chaqueta toda soñada. Ella toda enamorada. Y ahí hay otro tipo. Que como siempre, ese tipo se convierte en su mejor amigo. Porque no, Dios no. Pero ella, él quiere con ella. Y entonces le está platicando que es la chaqueta. Le están contando todo, ¿no? Que le pidió un taxi y le dio su chaquetita. Es lo que digo. Porque aquí le dijo que qué rara era su jefa. O sea, porque bien pudo haberla llevado a su casa a ella. Y no quiso. Y llamó un taxi. Yo cuando vi la escena dije, ah, no, pues la va a llevar. Por eso le preguntó. Pero no, le pidió un taxi. O sea, la hubiera llevado a su casa. Pero bueno. O sea, ya recuerdo que le tiene que mandar un mensaje a la ZAM. Para que le diga que ya llegó. Todo esto es plato en maña. Si sabe conquistar la ZAM. Le mandó mensaje y lo eliminó. Por lo que entendí. Y ahí está la ZAM. Cenando en un lugar solito. Ah, no, 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 está sola. Está con su amiga. Ah, no, con sus dos amigos. Y está esperando la llave, el mensaje o llamada de Mon. Sí, ya. Está atrapada por la Mon. ¿Y quién no? Está esperando el mensaje. A ver, la conocen también. Que le dijo. ¿Qué está pasando? Y ella. Y ZAM dijo. Nada. Y ella sí. ¿Qué está pasando? Porque todo lo que dice. Es inverso. Es decir. Si dice que no pasa nada. Sí pasa algo. Dice. Si no me gusta. Es que sí le gusta. Y si dice. Me gusta. Es que no le gusta. Es raro esto de. Contradicciones. Ahí viene la otra. Sus amigos son un caso. Me caí. Más ella. La que es como actriz. Es todo un caso. Me encanta. Más ella. Todos con ellos. También es como su personalidad. También es como fría. Calculadora. No les enseña lo que es. Pero sí saben que hay detrás de todo esto. Quien manipula su vida es su abuela. Obviamente. Y que se va a casar con quien. Pero todo eso no. Pero sí no conocen ese lado noble. Sensible de ZAM. A ella la llamó ZAM. Llamó a sus amigos. Y le está contando lo de su abuela. Un recuerdo. Con su hermana. Y está peleando con su abuela. Ahí está la ZAM. No. Yo vi este capítulo. Y nunca vi a la ZAM ahí. Está la ZAM. Neu. Es que no es como se llama. Y ZUN. Que son las tres hermanas. No sé si hay ya más hermanas. Pero su abuela. Sí que es tremenda. Porque le va a quemar sus cuadros a su hermana. Porque dice que cómo va a ser. O sea. Cómo se va a ganar la vida si no. O sea. Es casarse y ya. Y tener hijos. Y que las mantengan. Ay no. Y la abuela. Me dijo que es una vergüenza. O sea. O sea. Se básicamente manipula la vida de las tres. Y le dijo que renunciaba a todo. O sea. Si todo es todo. Sin dinero. Sin nada. Yo creo que también por eso. Sam sigue ahí. Para no. Para que esté orgullosa. Porque dice que no decepcionen. Como sus otras dos hermanas. Y por eso sigue ahí. Y sigue aferrada. A que. Lo que la abuela diga. Le dijo que no quiere que las digan. Y entonces. Se recuerda. Se va. Entonces. Básicamente sí. Por eso Sam sigue ahí. Obviamente creo que le pidió tener la empresa. Y su abuela accedió. Le dio cinco años. Es el límite. Y entonces. No le queda preocupada. Porque ese límite ya casi se acaba. Y no se puede. Cerrar su empresa. Porque es como su felicidad. O su. Es como su salida de Sam. De no tener que. Pensar en su abuela. Así lo veo yo. Entonces aquí vienen otros recuerdos. De qué pasó con. Con Lady Sam. Ahí le voy a decir Sam. No creo que Lady. Ahí están en su festejo. Y al decir verdad. A pesar de que. Sam grande. Hay ocasiones que se le ve facciones de chiquita. Como de muy tierna. Es que. Si sus facciones son muy muy ligeras. Y se ve muy niña todavía. Ay. A Sam bien tierna. Comiendo. Todo es felicidad. Es en serio. O sea. Le dio un regalo. Y le dijo. Y el regalo es una foto de un chico. Ya quiere casarla también. Bueno. En el recuerdo. En el recuerdo. Porque es un recuerdo. Ya le dijo que lo quiere conocer ya. O sea. Que se conozcan ya. Y dijo que no. Y la Sam le dijo no. No le diga. Ya le dijo que tiene. Su abuela. Su abuela ya se puso loca. Ya le dijo que le diera todo. 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 Todo lo que. Si es bueno hombre. Si. Bla bla bla. Y su nombre es. Ay. Es una mujer. No. Ya valió gorro. Le dijo que le gustan las mujeres Le dijo que tiene que romper con ella Y ella no hace nada Está defendiendo su amor Por eso les digo que es como su máscara Porque en sí es muy sensible Dijo que se puede No dejó que fuera con ella Ahí vimos lo que pasó, ¿no? Dos de ellas Y yo creo que como decía Sam No quiere decepcionar a la abuela Pero tampoco quiere renunciar a sus sueños Entonces básicamente hace lo que ella dijo Y le dice que como, como va a lavar los trastes y todo eso Como va a tener hijos a lo desgraciado Y la Sam sigue esperando el mensaje de Mon Está pensando a ver si manda el mensaje o no Ay, le mandó calcomanías Empurecido Ay, muy lindo todo esto Ay, esto se torna cada vez más bonito Pues sí, mi hija, está molesta Pues oye Le estoy enviando un chorro de colcamanías Ya le va a escribir Ay, bien emocionada el amor Ahí está, escribiéndole A él está pidiendo disculpas Que era Tati que no quería molestar Y además le dijo que llegó a la casa a Sam Y salvo a la un toda tierra Ay, la Rafa ¿Quién está preocupado? Se hace la difícil No sabe ni qué escribir la Rafa Su cara de satisfacción de la Sam Me encanta Va a ir su primer encuentro con la Sam En su trabajo Está revisando No dice nada Qué tensión Le dice que no es bueno Pero ahí ella Le dice que no es bueno A lo que se me refiere es que sí es bueno Y le dice Hazlo de nuevo Pero, o sea, hace como que Es bueno, pero le falta ¿No? O sea, porque sabemos Bueno, ella todavía no sabe Lo que lo dice inversamente Ahí está Ya le está enseñando Otra propuesta Otra propuesta Bueno, ya le dijo Que le diga Tal cual lo que quiere Porque si no Nunca van a llegar a ningún lado Y sí Eso es verdad Ay, ya le dijo Ya le dijo Que sí Que sí está molesta Por lo de anoche Que por eso no aprueba esas ideas Y en el fondo sabemos Que es verdad Pero sí está presionada Porque aquí vemos el recuerdo De la cena que tuvo con la abuela Y siente esa presión ¿No? Porque no quiere cerrar Quiere que su empresa dé más Y no quiere cerrar Entonces por eso presiona a Moni Dedicada, dedicada a su chamba Porque se quedó Ya todos se fueron Se está desmayando la sama Anda, ya Se me desmayó ¿Qué pasó ahí? Ay, le voy a ayudar Ah, es la compañía de competencia Y él les dijo que Sí, o sea Kir fue a verla Para que se un Para que las empresas se unieran Pero la otra le está diciendo Que pues O sea, lo negó Ándale Hay un interés Hay un interés La jefa de la otra empresa Le tiene un interés Ahí Amoroso Gustoso A la sama ¿Y quién no? Si la sama es guapa ¿Hasta yo? Se va a recostar en ella Ay, qué bonito Todo bien tierno Miremos bien encantado Esto ya se huele a amor Esto ya huele a romance Hasta acá me llena el olor a romance Ya Ay, no sé Es que se recargó en ella Y los dos Ok, ya acabó El otro episodio Ok, ya acabó La segunda parte Vamos con el tercero Y ya casi acabamos Es que es como Muy indecisa la san Pero Esta ya llegó a su casa Y ya le va a escribir Y ya le va a escribir Persona Y ya que llegué a la casa Le dice ¿Por qué llamas? Y me da la cabeza Oh, que le entienda la san Andale Le dijo que iba a colgar Y en friega Se levanta Ay, es que le reclamó O sea, le dijo Que por qué La llama Que por qué Esto Que por qué El otro Y entonces como que La confundió Al amor Y le hizo sentir mal Porque dijo Que no era cercana Y luego ya La familia dijo Como que se quedó callada Y le empieza a decir Que se siente O sea, que no sabe Ni qué pensar, ¿no? Pero es que es así La san Indecisa Ay, le reclamó Que si nada más Fue por el puro trabajo Que se ocupó de él Ay, la san Está llorando No, la san No, la mon Está llorando Ella dijo Que si Tratar las personas Que se preocupan por ello Ay, el amor Le dijo Es que sí No, es indecisa La san No sabe Ni qué quiere Pero obviamente Sí, ya le gusta Ese es un hecho Porque si no No estaría interesada Mucho la san En ella Pero pues Como es indecisa No sabe Definir Bien qué quiere Y se le ignoró O sea, entrar Se le cayó Su café Y la san Entró Y la san Y la ignoró Por completo Ah, ok Ahí está Le compró Kiro llegó Con bocadillos Y todo Pero la mon Es que la mon Ya está como Con muy confusa Triste Porque pues No entiende Qué pasa O sea, no sabe Ni cómo Llegarle a san Y está inversa En sus pensamientos Ahí sale La Ah, ok No Ahí detrás Ahí hay algo detrás O sea, si lo pidió Fue por mall Por lo que pasó Y le dio algo Y le rechazó Oh, no puede ser Es todo un caso La mon O sea, la rechazó Y enfrente de todo Tienes mi respeto Mon Tienes mi respeto Es todo Nada, la sama Está enojada Porque le rechazó Su regalo Está avergonzada Porque la rechazó Hay partes Chistosísimas En esta serie Ah, sí Ahí está Esa es una razón O sea, ella pidió Comprar los bocadillos Para disculparse De alguna manera Con mall Pero no lo quería Hacer nada más Con ella Entonces Pues se agarró A todos los de la empresa Pero detrás de eso El punto era Que Mon perdonara a Sam Y al Kir Le dijo Que ya vio el interés Que tiene de Mon Hacia Hacia su persona O sea, ya se vio el interés Que Sam tiene por Mon Y es que ya hay algo detrás O sea, no es tanto Por su trabajo Sino porque Ya le gusta Le gustó Ok, ya pasó Y se encontraron Con la Mon Y le quiere invitar A comer Pero no puede O no sabe Cómo pedirlo Y le dijo Que tiene hambre Y dice Y no entiende Ni la Mon Ni entiende Ni nada Ya le dijo Que hicieran las clases Entonces no le piden Disculpas Y le dijo Vas a cenar La Sam Ay, me da mucha risa Es que le estoy invitando A cenar Pero la Sam Le da vueltas Al asunto El quien es buena persona Pero Como que se torna Raro Cuando Pasa lo de la O sea Ya lo invitaron Ya me invitaron A cenar Pero la Sam Es como Se da Se da Este A querer Se da a desea Por el último Pedazo De este capítulo Que se ve tan bien Las amo No va Perfecta Su carro es genial Yo quiero uno de esos En el coche Y le dice Es que nunca había viajado En un carro tan lujoso Siempre en taxi Entiende la Sam Ya eh Es que la Sam Ya quiere con ella Pero no sabe Cómo decírselo Todavía Todavía no es momento De quitarse su máscara Comiendo Ay la Sam Con mucho arroz De picante Eso no se ve bueno Eso no se ve bueno Está peligroso Espérate Que vas a ir al baño Mija Ay empezaron a dialogar Sobre fantasmas Su cara de la Sam De que tiene miedo Estas partes Estas partes me encantan Las partes chistosas Como lo vemos ahorita Las partes chistosas Es muy bueno O sea Es una trama Una historia de amor Pero que le metan Estas cosas Divertidas Llena más A la serie Le dijo Que tiene miedo Y las amas Y vienen enojadas Como de No le digas No le digas Ahora sí Por fin Ya la fueron a dejar Yo pensé Que le iban a mandar Otra vez un taxi Y ahí está El Sí Y la está Modelando Para la Es que sí Se da Así está Las dos Hay que reconocer Que las dos Son muy bonitas Y les quedó Muy bien El personaje A cada quien Ah ya Ya vieron A no Ya Determinaron Que eran su novio ¿No? Y la Sam Como que se pone En serio Ya le llegó Un mensaje De la Sam Ay Le mando Unas pegatinas Le digo Que por qué Respondió Ok Te digo Te digo Ok ¿Quién entiende La Sam? Nadie A ver Le dijo Quédate a charlar Conmigo Acá la entiende Y el Se acuesta Ya que Empieza A indagar Y empiezan A hablar De los fantasmas Es como Algo muy Cistoso Dentro De la trama No se Quieren Asustar Mutuamente Llegaron Llegaron En la oficina El día Siguiente Y la mon Cada vez Que sube La escalera Se le queda Viendo El papelito De la Sam Satisfacitoriamente Andale Esa personalidad Ese vestimiento No, no, no Es una cosa Bárbara La Sam Ya acabó Uy, no se quedó Ahí Oh, perdío Ya acabó Ya acabó Hemos acabado A reaccionar Al capítulo Número 1 Y número 2 De esta serie Que la verdad Es muy buena Creo que te atrapa Desde el primer momento Rápido En resumen Puedes encontrarlo En YouTube Es como Guido Factory Puedes entrar Y ahí puedes ver Todos los capítulos Hasta el día Son muy buenas Actúan muy bien Les quedó el papel A cada una Están apareciendo Los nombres De las chicas Porque realmente Una se llama Beck Que es Beck es la de Esmon Y Fred Es la Tienen otros nombres Pero bueno Aquí están apareciendo Sus nombres También vayan A seguirlas A su cuenta De Instagram Twitter Y de todos lados Porque son muy lindas Su amistad Se refleja Pasa la pantalla Se ve una conexión Muy enorme Aquí en la pantalla En cada capítulo Pues que padre Yo siempre he dicho Que esa conexión Es la que atrapa La historia Es muy buena La historia La historia de amor Es excelente El cómo se va Desarrollando El obstáculo Muy grande Que es la abuela Está padrísimo Así que Pues no me queda Más que felicitar A Ido Factory Por esta gran serie Que es Y más gracias Por verme Yo soy alguien Recuerden que Seguirme en todas Mis redes sociales Suscríbanse al canal Denle a la campanita Para que le lleguen Todas las suscripciones Vamos a estar Reaccionando a esta serie Vayan a ver esta serie Si no lo has visto Te la recomiendo Porque te vas A enamorar Pero yo sé Que ya lo viste Yo lo sé Yo lo sé Así que Muchísimas gracias Yo soy alguien Y nos vemos En el próximo video